¿Qué van mijos lindos? ¿Qué tal es Hermosísima Vida? ¿Cómo están? Y espero estén bien y listos porque hoy aprenderemos cómo tocar la canción Todo ya cambió de Kevin Carver Ya sabes que la idea de los acuerdos de esta canción los puedes encontrar en mi página de Facebook y comenzamos Listo, para esta canción vamos a ocupar capotraste, traste número 3 y para el intro de esta canción vamos a hacer lo siguiente Entonces vamos a ocupar los acordes de mi menor que sería cuarta y quinta cuerda, segundo traste El acorde de sol mayor que sería primera, segunda y sexta cuerda, tercer traste y quinta cuerda, segundo traste Y por último el acorde de do mayor que sería segunda cuerda, primer traste, cuarta cuerda, segundo traste y quinta cuerda, tercer traste Para el arpegio nos vamos a ubicar en el acorde de mi menor y vamos a tocar quinta cuerda y primera cuerda Después sexta cuerda, primera cuerda, sexta cuerda, primera cuerda, sería Después subimos el dedo del medio al traste número 2, sexta cuerda que sería un fa sostenido y tocamos la sexta cuerda y la primera cuerda Todo sería Después cambiamos al acorde de sol mayor en esta posición sin el dedo chiquito Y tocamos sexta cuerda, primera cuerda, quinta cuerda, primera cuerda, sexta, primera, quinta, primera Y en el acorde de do mayor vamos a tocar quinta cuerda y primera cuerda Esto lo vamos a tocar ocho veces Después volvemos al acorde de mi menor y vamos a cambiar el arpegio por un rasgue que sería el bajo del acorde y el rasgue para abajo En el acorde de sol mayor lo mismo sería sexta cuerda y quinta cuerda Obviamente con el rasgue para abajo, sería esto Estos acordes los vamos a ocupar para todita la canción Y ahora les voy a dar una demostración un poco lenta para que puedan captar donde entra cada acorde Amigo Yo quiero saber A dónde se fueron los ríos de ayer Solo sé que ya no van a volver Mira la presa ya no tiene para dar Listo, seguimos y seguimos con lo mismo hasta que llegamos a la parte del punteíto que hay en la canción Para este punteíto vamos a hacer lo siguiente Listo, seguimos con lo mismo Y para la parte del final vamos a ocupar adiós para abajo Es decir esto Listo, solo quiero saber Fue amar Si lo único que hice fue amar No, 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 no Técnicamente este sería de tutorial de hoy Y no olvides respirar, no olvides tomar agüita No olvides parpadear porque si no te mueres Y pues ajá, eso yo no quiero Y también no olvides sonreír que es lo más importante Ya sabes que si quieres que enseñe alguna otra canción Me la puedes dejar abajo en la caja de comentarios Y de paso le puedes dar like y suscribirte A este hermosísimo y humilde y guapísimo canal Porque así me ayudaría un montón Para seguir haciendo más contenido Como el que acabas de ver Muchísimas gracias y adiós